Hola, me llamo Berta Isabel Rodríguez Ordóñez, soy bibliotuber de Gimnasio Los Santos, soy de Cuarto B. Hoy vamos a presentar otro libro de Real Dad. Este libro que yo quiero presentar se llama No crezcan nunca, no crezcan nunca. El ilustrador es Kent y Blake. Es el primer álbum ilustrado de Real Dad. Me gusta mucho porque habla sobre la vida, habla sobre los momentos chéveres de la vida y que debes aprovechar la vida porque solo es una oportunidad y no debes dejarte llevar de lo que los demás te dicen. Bueno, te invito a venir a la Biblioteca de Gimnasio Los Santos. Hay muchos libros que pueden ser para ti y que puedes recomendar. ¡Gracias! ¡Gracias!